hola hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo pues en este momento ya te estoy trayendo ya el código oficial pues que antronix nos está regalando ahí algunas cajas de armas son 20 cajas de armas que son unos scar aquí vamos a poner el código que hay a ver el vamos a poner los siguientes códigos a ver a ver a ver dónde está esto esto es la antx ok aquí vamos a poner 8 h n sí creo que es así p 8 h en el todo en mayúscula ok todo en mayúsculas y para que puedan canjear todo tranquilo todo súper cool a ver a ver a ver cómo pueden ver esto ya es 9 h 7 aquí vamos a confirmar a ver a ver perfecto vamos a confirmar a todo este código el link dónde vas a ir te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo así que de ahí pone este código y te espera un momento espero que te guste este pequeño vídeo de información y pues ahí nada más no te pido like esta vez chau chau chicos hasta la próxima